Las claves de The Downful of Diddy, el documental sobre el caso de Puff Daddy. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vendes seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. El caso de abuso del rapero estadounidense Puff Daddy es una de las polémicas más mediáticas de los últimos años en la industria de la música. El cantante y productor está en prisión, y para entender el contexto de su acusación, el portal TMZ publicó tras su detención un documental sobre el tema titulado The Downful of Diddy The Indactment. En este artículo, resumimos lo más importante. Sean Young Combs, conocido también como Diddy, Puff Daddy o P. Diddy, se encuentra en prisión mientras avanza la investigación que le vincula con 11 casos de acoso sexual, abusos y violación. El estadounidense fue detenido el 16 de septiembre por tres delitos, conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y trata de blancas para ejercer la prostitución. Para entender el pasado y el contexto del caso, TMZ estrenó un especial de televisión sobre el tema tras la detención del rapero, TMZ Presents, The Downful of Diddy The Indactment. Es la segunda parte de la serie Downful of Diddy, la primera se estrenó en abril de 2024, antes de la detención, en la que se habla de las acusaciones contra él, con su abogado y Harvey Levin, dice la sinopsis. TMZ Presents, The Downful of Diddy The Indactment se puede ver en Estados Unidos a través de Tubi TV. Como el documental no está disponible en España, en este artículo resumimos sus claves. El abogado de Puff Daddy explica las mil botellas de aceite y lubricante para bebés. Los federales encontraron grandes cantidades de lubricante y aceite para bebés en el hogar de Puff Daddy durante las redadas de marzo. Preguntado por este detalle, el abogado del rapero, Mark Agnifilo, dice, No sé de dónde salió el número mil. No puedo imaginar que sean miles. No estoy muy seguro de que tiene que ver el aceite para bebés con nada. En el documental, el fundador de TMZ asegura que los fiscales consideraron que todo ese lubricante se utilizó para una orgía, organizada por Puff Daddy. Supongo, reconoce el abogado. No sé para qué necesitas mil, una botella de aceite para bebés suficiente, añade. Puff Daddy quiere testificar. El abogado Agnifilo asegura que Puff Daddy testificará en su defensa, ya que siempre se ha mostrado inocente de las acusaciones. De hecho, según el profesional, el rapero está, muy ansioso por contar su historia. Entre otras cuestiones, se prevé que el cantante sea interrogado sobre sus salvajes fiestas y sobre el vídeo de seguridad donde aparece atacando a su exnovia Cassie Ventura. Tiene su historia y creo que sólo él puede contarla de la forma en que puede hacerlo en tiempo real. Y es una historia humana. Es una historia de amor. Es una historia de dolor. Es una historia de desamor, comenta el abogado en The Downful of Diddy The Indatement. El vídeo de Cassie Ventura no estaría relacionado con los cargos. En su momento, Cassie Ventura acusó a Puff Daddy de violación, abuso y de forzarla a tener relaciones sexuales con prostitutas, algo que resuena en la acusación actual. Sin embargo, la demanda se resolvió un día después, y Agnifilo dijo, para que quede claro, una decisión de resolver una demanda, especialmente en 2023, no es de ninguna manera una admisión de irregularidad. En el documental, se plantea que el vídeo de la agresión, por el que Puff Daddy se disculpó, aparecerá en el juicio, pero el abogado defiende que no es ninguna prueba de las acusaciones. Es difícil de ver para cualquiera. Dicho esto, no es evidencia de tráfico sexual. Hubo un cierto nivel de toxicidad y consumo de drogas en la relación de 10 años entre el señor Coons y la mujer de la que estaba enamorado, comenta. Y sigue, sus dificultades no surgieron a partir del tiempo íntimo que pasaron juntos. Sus dificultades surgieron porque ella lo engañaba y él la engañaba a ella. No está relacionado con la acusación. Sobre el estado de ánimo de Puff Daddy. El abogado asegura en The Downful of Diddy The Indaitment que Puff Daddy mantiene una actitud positiva, a pesar de que se le negó la libertad bajo fianza. Su estado de ánimo es realmente muy positivo. Pasó varias horas con él todos los días. Su determinación es fuerte. Está comprometido, asegura Agnifilo. También confirma que el rapero, está concentrado en su defensa, y que, ha aceptado el hecho de que aquí es donde está por ahora. El objetivo del abogado es celebrar el juicio lo antes posible. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.